Que tal amigos, muy buenas tardes El día de hoy andamos aquí por La Huasteca Hidalguense con el amigo Teban Reyes Con el buen amigo Teban Reyes Que tal amigos, muy buenas tardes Nos encontramos aquí nuevamente con El amigazo Francisco Vite Muy bien aquí Dalia La invitada especial La platicadora Bueno amigos, pues el día de hoy Vamos caminando, verdad Teban Ah si, vamos caminando, pasando pasitos Y vamos este Vamos este Vamos observando los bellos paisajes Aquí de la Huasteca Hidalguense Miren hay varios pueblitos De este lado se encuentra Machetla Segundo, si podrás acercar Un poquito tu cámara, ahí está la iglesia A ver vamos a acercarnos como nos Comenta el amigo Ahí es Machetla Segundo Es un lugar muy bonito Rodeado de vegetación Aparte que pasa un río por ahí Cercas Y más acá está la carretera Bueno, más acá abajo Más allá se ve la iglesia De Pahuatlán De Pahuatlán Es la iglesia blanca Que se ve hasta allá amigos No sé si lo logran ver Pero pues la verdad La Huasteca Es muy bonita Teban Es correcto Tiene un bonito paisaje Es muy bonita Y pues prácticamente Vamos Vamos caminando Sobre Esta carretera Lo bueno que ahorita ya Ya está todo Bueno, antes era terracería No Teban Si, anteriormente Era pura terracería Miren amigos Les voy a mostrar un poquito Miren Desde las alturas Podemos ver Varios pueblitos Aquí del Aguasteca Hidalguense Estamos en la parte O en el municipio De Huejutla Hidalgo Y es muy bonito Está muy fresco Pues vamos a caminar Hasta llegar al pueblo De Coyoltitla Y más adelante Está el pueblo de Huehuetla Y más adelante Teban ¿Qué pueblo es? Unidades como Atapa Ok Atapa y Esta otra lugar Se llama Tilcalco Las nueces Ok Y hay otras comunidades Que desconozco Pero de que hay Varios comunidades Y Muy bien Pues vamos a caminar Teban Y a ver Hasta que hora Llegamos No Así es Estamos en unos 15 15 o 20 minutos Llegamos Muy bien Me pierdo Muy bien Teban Muy bien Teban Eso es Eso es Teco Gracias por ver el video.